Vamos a ver quién hace el mejor angelito, él o yo. Siempre he querido hacer esto. La verdad es que yo estoy destinada a esto porque yo sé que voy a ganar más por nada. No van a decir que él ganó. ¿Quién hace el mejor angelito de nieve? Esta vez yo considero que no es de que caiga en mar. Ándale, vamos a ver quién lo hace mejor. La piel me está quemando. Ahí va. Una, dos. Dejen ver si no se me cae nada. Ya. Tres. Dios, se cae. Espérame, es que ahí está muy... ¿Qué? Ahí voy. Está muy dura. Ese está angelito. Ya, vuelve. ¿Ya haces todo? Listo. Deja ver si yo gané. Una, dos. Ay, ya me lo destruiste. No, ya me lo destruí. Mira, ya me lo destruí. A ver, angelito pedorro. Ya me lo destruiste. Eres angelito pedorro. Ya me lo destruí. Ay. Ay, no, no graben con sus novios porque no los ayudan en nada. A ver. Ahorita van a ver un verdadero ángel. Yo soy todo un ángel, ya sé. Ya, mi hijo, ándale. La gente va a votar por mí. Tenemos que hacer esto porque luego nos mojamos. Vamos. La panzota. La panzota. La panzota. La panzota. Va a ser un ángel panzón. ¿Qué? Eso parece. Mija, que abajo te pudo, eh. Mira. Las alitas, mira. Alas. Alas de corderito. Mira, mi. Ah, está ahí nalgón, eh. No, eso no es nalgón. ¿Qué es eso? Eso es una nalga. Eso es una nalga. Mira. Aquí está, Aira. Está ahí nalgón, mija. A ver, chicos. Ustedes digan quién ganó. ¿Quieres una segunda oportunidad? Dígalo yo. No, porque yo ya gané. Yo ya gané. Porque ya ganaste. Y vas a decir eso. La gente va a decir que yo gané. Porque es verdad. Oela. Ya estuvo buena. Oela. Así que comenten, pero la verdad es que yo ya gané. O yo voy a ir a besar con una canadiense. Tú cállate. Tú cállate. No vas a estar haciendo fregaderas, ¿eh? Ahí está.